¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 40 años ¿Tratas de decir que viene del futuro? Un futuro posible Si es que así lo entiendes, no sé cómo explicarlo Entonces también tú eres del futuro, ¿no es así? Así es Claro Los Orgas Ciber no sienten el dolor Yo sí No quiero que vuelvas a hacerlo Solo déjame ir Escucha Tienes que entenderlo El exterminador es aquí en algún lugar No se puede hacer trato con él Tampoco se puede razonar con él Nunca siente pena O remordimiento O temor No se detendrá por nada ¡Jamás! Hasta que te haya destruido ¡Suscríbete al canal! 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 And you won't have to move, just sit still Now let's remind you to walk in And let my body to the talking Let me show you the world in my eyes I'll take you to the highest mountain To the depths of the deepest sea Everyone need a map, believe me Now let my body to the movie I've left my hands to the city Let me show you the world in my eyes Let me show you the world in my eyes Let me show you the world in my eyes Let me show you the world in my eyes Let me show you the world in my eyes Of my eyes Let me show you the world in my eyes ¡Nadiella! 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 ¡Gracias! 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 Una A45 cañón largo, con mira láser Estas son nuevas, acabamos de recibirlas, es muy buena Solo toca el gatillo, parece el rayo y apunta con el punto rojo donde quiere que entre la bala, no puede fallar ¿Alguna otra cosa? Un rifle de alto poder con la mira computalizada Tengo lo que vea amigo La UCI 9 milímetros Conocen las armas amigo Cualquiera de estas es ideal para defender su hogar Entonces, ¿cuál se llevará? Todas Hoy voy a cerrar temprano Tiene que esperar 15 días para las armas manuales, pero los rifles se los puede llevar ahora mismo No puede hacer eso Incorrecto ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!